La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua decidió suspender los arpes en el Pacífico Nicaragüense debido a un mal tiempo que está bajo monitoreo. Según las autoridades, esta medida es dirigida a los dueños de embarcaciones industriales artesanales de cabotaje, turismo, así como los armadores, dueños de empresas pesqueras y turoperadoras que operan en la franja costera del Pacífico. La naval recomienda a los propietarios de las embarcaciones no hacerse a la mar y tomar las medidas de seguridad necesarias para resguardar la vida y proteger las embarcaciones. Indican que las capitanías ubicadas en Corinto, Potosí, Puerto Sandino, San Juan del Sur, puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales no emitirán zarpes a las embarcaciones que tengan como destino a mar abierto, los bancos de pesca y comunidades costeras hasta nuevo aviso. Las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca deben tomar todas las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a Puerto Seguro, esto con el fin de evitar hechos que lamentar, refiere la nota oficial. Marcos Medina, Noticias 12.